Pues vamos a seguir hablando, ya no del expediente de Roviola, sino ya de una última noticia que dice que Sánchez se vuelve a pasar la ley por el forro y concede un contrato a una empresa fundamental ahora que llega a las elecciones en Castilla y León. Señor Villacorta, siempre ha habido, bueno, sospechas de pucherazo en las dos últimas elecciones del señor Sánchez y esta noticia y esta urgencia de este supercontrato a Indra y a Telefónica en medio de las elecciones de Castilla y León, pues es sospechoso, ¿no? Bueno, estamos hablando de un contrato que se ha dado con carácter de urgencia por un total de 45 millones de euros y las empresas beneficiarias, como tú dices, han sido Indra y Telefónica y es para un centro de ciberseguridad con el que se pretende, que parece que es urgente que se construya para la defensa de nuestros intereses como Estado. Ese es el motivo por el que no ha habido ni concurso ni nada parecido y se habrá concedido un contrato así hasta dos años. Pues parece que hemos tenido problemas con Javier, amigos. Vamos a continuar hablando del conflicto, el supuesto conflicto. ¿Lo tenemos, Javier? ¿Lo tenemos ya? Sí, sí, sí. Ah, se había cortado, Javier, pues continuamos. Sí, decía que curiosamente este contrato se produce justo en la semana en que van a ser las elecciones de Castilla y León y justo con la empresa que se ocupa del recuento de esas elecciones, que es Indra, y teniendo las sospechas que ha habido y las denuncias que ha habido desde elecciones transparentes en todas las elecciones que se han celebrado últimamente donde no ha habido recuento electoral y simplemente ha habido el recuento de Indra, no ha habido el recuento físico de las papeletas y si el recuento de Indra solamente, o sea, nosotros tenemos presidentes del gobierno y presidentes de las comunidades autónomas por el recuento que ha mandado Indra, por un recuento informático, pero no ha habido recuento físico el que debe haber a las juntas electorales centrales y provinciales después de unas elecciones. Entonces resulta más que llamativo y más con una persona como Sánchez al aparato, más que llamativo un contrato de ese tipo, pues ¿a cuánto estamos? A nada de las elecciones de Castilla y León.